hola a todos cómo están espero que estén muy bien y bueno como ya vieron en el título del vídeo pues hoy les platicaré un poquito acerca de cómo empecé a componer realmente el proceso hasta poder dar con mi primera composición que realmente pues nunca sonó se tocó a caso una vez y fue todo pero bueno también es parte de esto platicarles cómo empecé hasta poder dar con mi primera composición que claro desde luego se las voy a mostrar ahorita en este vídeo pues para que la escuche realmente esto lo hago a manera de contar mi experiencia porque realmente no es un vídeo que te diga cómo es que tienes que construir una composición o cómo es que lo tienes que hacer paso a paso no no es un vídeo así realmente es platicarles mi experiencia como lo fui haciendo y bueno ya cada quien pues sabrá moldearlo a su manera realmente como les digo no es un vídeo de ese tipo y bueno desde luego que cada quien cada compositor tiene su manera de componer y etcétera entonces yo no voy a meter con eso realmente eso es mi experiencia personal platicarles y bueno esperando que les guste y aquellos que están empezando a componer o que ya componen pues ojalá sirva de algo o simplemente pues reafirmar algunas cosas que ya tienen así que vamos a empezar a platicar de ello vamos a leer ahora sí pasemos a la siguiente parte como les decía pues esto realmente platicarles mi experiencia entonces vamos a regresar a cuando tenía 11 12 años que es cuando yo empecé a solfear a enterarme a la bandera de mi comunidad empecé tocando el tombón crecí tocando música tradicional de compositores como rito gilberto lico entonces pues el maestro nos pedía que nos la grabamos porque no siempre era tocar el papel entonces teníamos que grabar entonces de tanto que me grababa varias piezas y poco tiempo después conocí el programa que se llama si bellos que hoy en día todo el mundo lo utilizamos para escribir sinceramente yo creo que ahí es donde yo aprendí un poquito más como que ese fue mi salto para poder dar a crear mi primera composición porque empecé a escribir lo que tocaba mi instrumento en tal pieza y lo reproducía y era algo que me encantaba escuchar mi instrumento y escribir las notas me gustaba pero bueno sinceramente nunca me quedé conforme y dije por qué no le agrego la tuba por qué no le agrego el contracanto aunque lo copiara ya de la partitura o la armonía saben entonces al escuchar todo junto en este programa dije o al sea realmente quedé fascinado y lo único que me dio es ganas de querer hacer más y transcribir y transcribir aunque solamente era para mí realmente no era como que alguien lo necesitara entonces yo sinceramente creo que lo aprendí más así usmeándole picándole sin que alguien me tuviera que enseñar cómo funciona ese programa como tal entonces antes mi papá no había comprado un teclado y me encantaba tocarlo sin conocer realmente todo no es nada pero me gustaba sacar también lo que tocaba del instrumento en el teclado y bueno con el tiempo sin querer no me daba cuenta o tal vez sí sí me daban cuenta qué al momento de transcribir ya estaba yo como analizando un poquito las piezas usar sobre qué grado se movía hacia primer grado quinto etcétera no es decir entonces cuando noté eso supe cómo se movía la tuba cuando cambiaba de nota el corno eso yo creo que lo capte así sin querer porque realmente no estaba buscando yo eso pero algo que después pasó después de adquirir como esos conocimientos un amigo en el pueblo también le gustaba transcribir hasta el punto que él pudo dar con su primera composición entonces la tocamos en la banda y pues el maestro la presentó pues es la composición de este compañero vamos a tocarla y realmente cuando supe de eso dije yo también quiero lo mismo quiero hacer no sé cómo pero lo voy a hacer entonces como que sinceramente él me motivó al hacer eso su composición me motivó a hacer también la vida cuando supe de eso pues lo único que pude hacer en ese momento es ir corriendo a mi casa y bueno algo que sí les puedo confesar como empezaba yo a escribir mi música yo siempre escribía primero el bajo me gustaba así empezar y sobre eso ir improvisando no sé lo que se me ocurría ir improvisando sobre ese acompañamiento y sabía buscarle dónde poder cambiar pero realmente me costó mucho porque no me gusta no suena y sinceramente cuando no te gusta pues no lo puedes seguir entonces después de tanto insistir después de tanto buscarle puedo salir mi composición cuando tenía 14 años pero bueno antes de poder obtener mi primera composición ya bien hecha para la banda completa recuerdo qué una noche llegué a mi casa y como que andaba yo motivado de querer escribir algo sabe dije voy voy a escribir algo y lo primero que se me ocurrió en ese momento era pulsar todas las teclas negras obviamente dándole un ritmo y el ritmo que obtuve fue este eso fue todo no sabía que era no pero para mí ya estaba componiendo ya me estaba dando ayuda empujándome a hacer esto entonces ese fue el primer motivo que jamás me va a olvidar que dibujé o escribí para que de ahí me empezaran a salir pues otras cositas es sinceramente no tiene mucho no tiene nada y pero realmente eso me impulsó y bueno ahora sí vamos a pasar de este lado con el programa para ya explicarles más o menos gráficamente pues lo que les platiqué hace un momento y lo puedan este entender y captar un poquito mejor y se den una idea de lo que a lo que me estaba refiriendo entonces como les decía lo primero que dibujaba era el bajo y lo que era la armonía juntos pues obtenía ya un acompañamiento y sobre eso pues empezaba yo a improvisar una melodía obviamente a la primera no me quedó tal vez una no me gustó le movía le cambiaba le bajaba etcétera y así hasta poder tener una melodía pues que me gustara sobre todo saben algo que no voy a negar es que me costó mucho poder dibujar el contracanto no podía por lo mismo de que pues tenía puras corcheas y no sabía qué es lo que tenía que hacer en los contracantos que es lo que tenía que dibujarles pero bueno el maestro que estaba en aquel entonces me ayudó y me dijo su único comentario que me pudo decir en ese entonces fue la melodía velo como una pregunta y una respuesta del contracanto obviamente en ese momento dije yo pero como no sabía cómo poder moldear esa información que me acaba de dar obviamente ahorita yo a ustedes se los comparto pregunta respuesta cada quien ya es libre de cómo lo va pues a desarrollar en su composición pero en base a ello me ayudó mucho para poder terminar al menos mi composición y bueno ahorita les voy a poner el audio como era mi primera composición y la escribí un 9 de octubre pues le voy a poner la fecha del 9 de octubre a eso viene pues el título el año no está escrito pero bueno tenía unos 14 años más o menos cuando dibujé esto en primera composición y ahora les pondré el audio de esta composición titulada 9 de octubre como decía esa fecha fue en la que la compuse porque aquí en mi computadora pues no no hay buena calidad entonces escuchémosla a ver qué les parece les voy a poder un pedacito unos fragmentos para que no se alargue tanto este vídeo y así este puedan darme su opinión que les pareció pueden dejar aquí en los comentarios pues este sus opiniones son bien recibidas yo se los agradecería mucho y nada pues basta de tanto hablar escuchemos 9 de octubre y ¿Qué les pareció esta mi primera composición? Sinceramente, cada que la escucho me hace recordar todo ese proceso que pasé para poder dar con ella. Pero creo que lo más difícil que pasé fue el poder obtener una pieza que me diera a conocer como compositor. Yo creo que eso fue lo más difícil porque una vez dando esta, al menos cuatro años tardé para que me pudieran reconocer como un compositor, al menos en la sierra. Y yo creo que eso fue lo más difícil. Entonces, pues, a veces uno pensaría que el componer una pieza ya la primera no va a funcionar. A veces puede que no, a veces puede que sí. Y bueno, eso sinceramente no lo decide uno mismo. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Realmente era compartir un poquito la experiencia. Y bueno, aquí en la cajita de los comentarios pueden dejar su opinión. ¿Qué les pareció esta composición? ¿De qué les gustaría que fuera el siguiente video? Realmente es mi segundo video que subo a este canal. Estoy improvisando todo. Me está gustando hacer esto. Lo voy a seguir practicando a menudo. Espero que les haya gustado, sobre todo este video. Y el próximo que venga, pues, sea aún mucho mejor. Así que nada, pues, dejen aquí en los comentarios su opinión. Déjenme sus comentarios. Y yo lo voy a leer con mucho gusto para el siguiente video. Cuídense mucho. Y fue un gusto. ¡Suscríbete al canal!